Francia pide perdón a los jarkis casi 60 años después del fin de la guerra de Argelia. El presidente Emmanuel Macron quiso este lunes, en nombre de la República, disculparse oficialmente ante los efectivos argelinos que combatieron del lado francés en el conflicto que concluía en 1962. A los combatientes quiero expresarles nuestra gratitud. No olvidaremos, decía Macron, durante su discurso en el Elysio, frente a cerca de 300 descendientes de aquellos soldados. A los combatientes abandonados y a aquellas familias que sufrieron los campos, la prisión y la negación. Les pido perdón. No olvidaremos, insistía el presidente. Macron anunció también su intención de poner en marcha una ley de reparación y reconocimiento hacia unos jarkis que reclaman mejores indemnizaciones de las ya existentes por parte del gobierno. Cerca de 200.000 argelinos fueron reclutados por el ejército francés para enfrentarse a sus propios compatriotas en la Guerra de Independencia de Argelia, que arrancaba en 1954. Finalizada la misma en 1962, los llamados jarkis veían cómo París se olvidaba de sus servicios prestados, alojándolos en Francia en campamentos donde sus condiciones de vida fueron indignas y traumáticas para muchos. A esto hay que sumar el rechazo que su propio país, Argelia, tuvo hacia ellos tras el conflicto, al considerarlos colaboracionistas. Una vida y una imagen ciertamente difíciles de soportar que ahora Macron lucha por subsanar en lo posible.